Hola que tal amigos, como están? Espero que muy bien, recién un cordial saludo de su amigo el canal ElectroSotoX, un canal dedicado a la parte electrónica aplicada Hoy en este video, o en esta primera parte, voy a hablarles de un tema que me parece muy interesante, referente al manejo de los esquemáticos Vamos a ver algunos elementos que nos pueden servir para entender un poquito más este tipo de archivos que normalmente encontramos en formato PDF Y que nos pueden facilitar pues en muchas ocasiones reparar mucho más fácil un equipo a nivel electrónico También les voy a compartir algunos tips que nos pueden servir a la hora de hacer un diagnóstico o reparación un poco más rápido Teniendo en cuenta un poco la lógica o el funcionamiento interno de una tarjeta como estas Y al final les voy a dar una información que tal vez les pueda ser de mucha utilidad En particular a aquellas personas que quieren iniciarse en el tema de la reparación a nivel electrónico Que quieren iniciar, que necesitan las bases o entender un poco como es la parte electrónica para entender en primera instancia como es el funcionamiento de una tarjeta como estas Entonces simplemente les recomiendo que queden hasta el final del video para entender un poco más esta parte Este video no es una clase de esquemáticos, simplemente voy a compartirles en esta primera parte unos elementos que me parecen muy interesantes tener en cuenta Y que les van a ayudar a facilitar el entendimiento de la misma Para eso voy a hacer una especie de dinámica muy sencilla Voy a utilizar esta tarjeta que vamos a poner aquí de práctica Vamos a utilizar nuestro multímetro, aquí tengo el adaptado Y vamos a ver un esquemático y vamos a ver algunas cosas que nos pueden servir Entonces simplemente pues empecemos Para buscar el esquemático normalmente encontramos dentro de la tarjeta En la tarjeta electrónica, no en el modelo del equipo, sino en la tarjeta de la serigrafía Nos aparece LA-221P, revisión 1.0 Esto es lo que vamos a googlear en internet y vamos a buscar dentro del esquemático Para la parte del esquemático Entonces hay páginas de pago, hay páginas gratuitas Yo les recomiendo que si se van a dedicar al tema de la reparación A nivel de negocio, ya profesional de eso Pues les recomiendo Traer una página de pago, pagar una membresía Ya que pues les va a facilitar poder encontrar la mayoría de los esquemáticos Es mucho más rápido Que pronto lo podría hacer en una página gratuita Si es algo esporádico que van a hacer de vez en cuando Y o quieren apenas empezar Pues una página de pago podría ser la opción Pero recuerden que pues a veces les va a dificultar encontrar algunos esquemáticos Ya que este tipo de información a veces Normalmente es entre comillas muy confidencial Entonces pues muy pocas personas o páginas tienen esto Dentro del entendimiento de esto Normalmente lo que la persona se frustra cuando va a empezar a traerles con un esquemático Es que como tiene muchas páginas Hay mucha información No se sabe cómo empezar o qué empezar a trabajar En especial pues si se está iniciando Y no se entiende muy bien el funcionamiento Pues entonces es mucha información para poder asimilarla tan rápido Entonces voy aquí Aquí tal vez si han tenido la oportunidad de ver algunos de los vídeos Pero has visto que en algunos vídeos utilizan esquemáticos Otros no Dependiendo de la complejidad de cada facha Yo personalmente los he catalogado en tres categorías Nivel 1, 2 y 3 En el nivel 1 pues están las mediciones muy básicas Que podemos hacer con nuestro multímetro En puntos muy rápidos Visibles, prácticos En el nivel 2 pues vamos a ver que tenemos que hacer unas mediciones un poco En puntos más exactos Teniendo en cuenta el estado del equipo En que se está apagado o encendido O haciendo ciertas mediciones en ciertos momentos Y las del nivel 3 pues son unas fallas un poco más complejas Donde necesitamos ver el comportamiento de algunas señales Es posible el uso del osciloscopio para ver el comportamiento de esas señales Si están o no Y necesitamos saber para dónde o en qué parte se enrutan O en qué parte terminan o empiezan O cuál es su comunicación bidireccional Bueno, esas serían las tres fases En el caso de cuando se está iniciando Pues se darán cuenta pues que Si alguna de esas fases nos puede servir Pero cuando vamos a abrir el esquemático Pues vamos a encontrar Normalmente esos esquemáticos los encontramos en archivo PDF Vamos a abrirlo con cualquier editor Para PDF Y vamos a encontrar pues la presentación Normalmente la presentación que encontramos en esto es muy sencilla Encontramos lo que es la Aquí nos aparece, mire La referencia, la es 221P Y nos aparece la, lo que es la parte de la revisión Esa parte de la revisión es bueno tenerla en cuenta Ya que en algunos casos esta tarjeta Puede ser que sea, pueda tener otra revisión Es decir, que tenga algunos componentes más o menos Dependiendo de su fabricación O el modelo de la revisión Por ejemplo, esta tarjeta miren que aquí tiene Aquí se le puede colocar en otra revisión Seguramente tiene el chip de video dedicado Y el módulo de memoria RAM para el video Entonces en esta no lo tiene Entonces hay que tenerlo presente Porque puede pasar que en algunos Cuando vamos a empezar a trabajar con el esquemático Puede que nos aparezcan algunos componentes Vacíos, es decir, que en el esquemático digan Aparentemente que están ahí Y en la tarjeta no Pero para eso normalmente encontramos que aparecen Con una arroba O nos dicen algunas cosas Bueno, es importante tenerlo en cuenta Cuando vamos a trabajar, miren que acá Acá le falta Aquí en otra revisión seguramente Aquí tienen estas fuentes que alimentan este componente Otros chip Y esta tarjeta que viene con el integrado en el CPU Pues ven que no tiene esos componentes Entonces eso es como lo primero que podemos entrar a revisar Muy sencillo Dentro del esquemático pues encontramos una cosa Que es la parte del diagrama por bloques Que nos va a ayudar a entender un poquito Cómo va interconectado internamente ciertos componentes Entonces para qué nos va a servir Si estamos empezando seguramente esto va a ser de mucha utilidad Porque nos va a indicar Dónde empezar a trabajar Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy rápido En esta tarjeta Si tuviéramos, miren el diagrama por bloques El diagrama por bloques lo ven ahí Y van a ver que en los puertos USB Aquí nos dice que este chip Este central Sería este Que en este caso este Hace comunicación con todos los componentes Es decir, todos estos componentes La LAN, el USB El disco duro La memoria El conector de video Miren Y la comunicación del KVC Pues van De cierta forma Van comunicados con este componente Entonces, por ejemplo Si tuviéramos una falla a nivel de USB Pues lo que entraríamos a ver El conector como tal Si no está defectuoso Si tiene el voltaje Si es 2.0 Pues si tiene los 5 voltios La data menos Data más Y vamos a ver Que este haría comunicación Con este chip principal Es decir, con este En el caso del PSH Pero como todo esto está encasulado Pues iría aquí Donde está conectado también el procesador Entonces, si hubiéramos a ver Los puertos USB Dice USB 2.07 Miren Que ahí están todos los puertos USB Comunica con el Touch Panel Cámara Los 3.0 El lector de huella En el modelo Pues que lo tenga Entonces, si tengo fallas Con el puerto USB Pues yo empiezo a revisar El conector Estas señales El voltaje Y a donde va comunicado acá No tengo que ir a buscar Ni por acá 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 Si tengo un problema de la LAN Pues tengo que ir a buscar El conector de la LAN El transformador este Tengo que buscar el chip Y este chip A donde va comunicado Pues va comunicado acá No tengo que ir a buscar Ni por acá Ni por acá Ni por acá No tengo nada que buscar por allá Y el diagrama de bloque Me dice Porque aquí me dice La comunicación de la LAN Hacia donde va Miren que va comunicado Hacia allá Entonces no tengo que ir a buscar Hacia otro lado Aquí dice la Mírenlo acá Hace por la comunicación PCIe ¿Listo? Lo mismo pasaría con el disco duro No tengo El disco duro No me reconoce el disco duro Y el disco duro por lo menos gira Si uso un mecánico Me está girando Pero no hay comunicación con el SATA Pues tengo el voltaje De alimentación del disco duro La fuente para alimentar el disco duro Pero la comunicación SATA No está la señal Pues tengo que ir a revisar Esa señal Hacia donde van Y aquí no me indican El diagrama de bloque Que va hacia este chip Que está acá Entonces ya tengo que mirar A ver si es problema del PCH En este caso Pues todo este componente aquí No tengo que ir a revisar Ni acá Ni acá Ni acá Ni acá No tengo que ir a tocar La tarjeta por otro lado Donde no tengo que nada Que tocarla Si yo entiendo esto Si yo sé cómo funciona eso Pues sencillamente Voy a deteriorar menos la tarjeta No voy a ir a revisar Cosas que no tengo que ir a revisar Y así me va a pasar Por ejemplo Si yo tuviera problemas Con el BIOS Es decir En este caso el BIOS Miren acá está el BIOS Y tengo problemas De que no está dateando No está trabajando Pues vamos a ver Que el BIOS Se conecta Por la comunicación En SPI Hacia este componente Entonces tengo que mirar Las señales De entrada De data De entrada De salida Y el reloj En algunos videos Les he mostrado Que a veces Mío simplemente Estas líneas Y alguna de estas líneas Está en corto Y si es de la data El reloj Y a veces están en corto Y sencillamente Pueden tener uno corto O el problema Ni siquiera es el BIOS Sino que es directamente esto Y yo como sé eso Porque ya conozco El diagrama de bloque Ya sé que la comunicación La hace directamente acá Entonces para que No tengo que ir a revisar Ni esto Ni esto Ni esto Ni esto Simplemente reviso esto Y hago un descarte Y hago un descarte Muy rápido El corto Seguramente Está acá Pero se está Trasladando acá Me está dando La medición acá ¿Cuál es más fácil? Medir acá O medir acá Los puntos de testeo En este caso Es mucho más fácil Medir los puntos Acá Los pines de labios Que medir los pines De testeo Por acá O por debajo Y ubicarlos En un diagrama Por ejemplo Si no lo tuviera Que ubicar el diagrama Entonces mire Que ahí nos va sirviendo Si tuviera problemas De la memoria Si tuviera la memoria Puede tener su tensión De alimentación principal O su VTT Pero resulta que El resejo O la línea de datos De comunicación No se están dando Comunicando con esta parte Pues tengo que entrar A revisar Esa parte ¿Para qué tengo que ir a revisar Esto de acá Esto de acá Si lo que me interesa Es revisar Si es porque no me da video O porque de pronto Se me reinicia A veces el equipo O presenta algún problema Que no me lee Todo el total De los módulos de memoria O algún banco No me funciona Entonces Ya sé por qué Aquí está el diagrama Por lo que me lo está mostrando Acá No tengo que ir a revisar Nada más No tengo que ir a autorear El KVC No tengo que ir a autorear El BIOS En este caso Entonces Ahí ya me lo está mostrando Y así podría hacerlo Con el Seed Room Tengo problemas del video Resulta que el equipo Me da video Pero con rayas Y ya descarté la pantalla El flash Y aparentemente Me puede dejar el conector O puede ser Alguna de las señales LBS Pero entonces Aquí me hice la señal LBS En este diagrama Por lo que me hice Quedan comunicados A este componente Entonces que entrar a Mirar si existe la comunicación Entre los puntos Que están por debajo Estos con las señales Que salen acá A ver si Porque es que El equipo No me da el color No me da el color Que es O no me está dando video Tengo que ir a revisar Esto con esto No tengo que ir a revisar Esto y esto Esto no Nada de esto Tengo que ir a revisar Ya sé que vienen acá Directamente Entonces el diagrama De bloque me lo está mostrando Entonces Eso es una parte importante En especial cuando se está empezando Ya se sabe Hacia donde Que puntos van En este caso Esta tarjeta Pues viene así Todo viene aquí Aparentemente Se ve mucho más fácil En otros modelos Podríamos encontrarlo así Pero lo importante Es entender eso Aquí está la memoria Aquí está el PCH Entonces si yo sé Que tengo problemas Con el disco duro Pues va a ser en el PCH Tengo duro con el CD-RUN De señal Acá los USB Entonces acá 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 Dependiendo lo que tenga Si ya es el video Pues ya tengo que mirar Si es video dedicado Si es video dedicado Entonces ya tengo que entrar A mirar este chip de acá En la señal de GLBS Y no directamente acá O en el componente Que vimos anteriormente Bueno Estos diagramas de bloque Facilitan Claro Facilitan mucho eso Lo importante es ya Tener muy en cuenta Esa base Ahora bien Vamos a ver el siguiente punto Aquí vamos al diagrama de bloque Vamos a ver el siguiente punto Y es Es la parte Las reglas de Este es el punto Las reglas de voltaje ¿Para qué nos sirven Estas reglas de voltaje? Muchos dirán No, pues esto no Es irrelevante Pero Normalmente si las colocan ahí Es porque es muy importante Y si las colocan de primero Es porque aún son más importantes Tenerlas en cuenta Bueno ¿A qué se refiere esto? Vamos a A irnos en lo esencial Que necesitamos Aquí dice S5 S4 Batería solamente Es decir Que este equipo portátil Con la batería Conectada solamente Encontramos una Voltaje principal Es decir En ese caso Pues sería el voltaje principal Sería lo que tenga la batería 11.4 Según lo que tenga la batería Cuando es Con la batería Normalmente nosotros reparamos Los equipos con el adaptador De corriente Nosotros no reparamos Equipos que no lo aconsejable Con la batería Sino con el adaptador Es decir Yo lo conecto al adaptador Y ya empiezo a revisar Entonces en ese caso Yo que utilizaría S5 S4 AC Que sería Nos aparecería aquí En este caso En las reglas de tensión De voltaje Está el B+, Que serían 20 voltios Que es lo del adaptador Que es el voltaje principal Y los 5 y los 3 always En este caso Es muy importante Tenerlo en cuenta ¿Por qué? Porque normalmente Siempre se habla De los 3 y los 5 always Que tienen que estar En muchos modelos Los 3 y los 5 No están solamente Cuando el equipo arranca En este equipo Dicen que están Los 3 y los 5 A mi me sirve saber eso Claro Porque yo ya sé Que tienen que estar ahí Si ya no están ahí Entonces hay un problema Entonces yo voy a medir Acá negativo acá Coloco el multímetro acá Y mido estos dos Yo ya sé dónde están Porque esta tarjeta Ya la Lógicamente Pero en el caso Que no la conociera Pues simplemente Empiezo a medir En la salida De las bobinas Que ahí siempre Encontramos dos bobinas Cercanas En ciertas configuraciones Que no voy a explicar Acá en este momento Porque se alargaría Más el video Pero viene 3 y 5 Están los 3 y los 5 Y el equipo está apagado Ni siquiera está encendido O sea De qué decir Que las reglas de voltaje Nos sirven Los 20 voltios están Claro Si están los 3 y los 5 Seguramente están alimentando Con los 20 voltios Cada uno de esos Y se tienen que alimentarse Con los 20 Los 20 están Por acá Miramos capacitores grandes En las entradas Vamos a ver por acá Vamos a levantar aquí Vamos a ver estos capacitores Que están Normalmente encontramos Capacitores cercanos A los 2 y los 5 Ahí aparece Reglas de voltaje En estado S5 S4 Miren Están los 3 y los 5 Que está energizada Toda la tarjeta Claro Si están los 20 voltios Ya parto del hecho Por lo menos Que no hay un corto severo En esta tarjeta Si no nos tuvieran Los 20 voltios Un corto severo Es que Pues que el equipo Se me apagaría O no habrían Los 20 voltios Voy a medir por acá En cualquiera de estos puntos Miren 20 voltios 20 voltios Miren Estoy midiendo Simplemente La alimentación De esas fuentes Aquí la alimentación De la entrada De la Conector De la pantalla Son 20 voltios Es decir Miren Que aquí el equipo Está apagado Y si yo fuera A conectar una pantalla Que normalmente A veces ocurre Que hay personas Que cambian la pantalla Y no le quitan la energía Entonces miren Que esto ya tiene energía Entonces Si me equivoco Colocando el conector Regulamente puedo hacer Un corto en la tarjeta O en la misma pantalla La tarjeta Ya tiene 20 voltios Ya está energizada Tengo los 3 y los 5 Voy a hacer una medición Que me parece también Que es muy importante Y referente al BIOS Miren que aquí está la BIOS La BIOS La pueden encontrar Es muy fácil de ubicar 4 pines acá al lado Un puntico acá Miren Es esta forma Si no Aparece acá en el esquemático La aparece Vamos a ver Que acá en el diagrama Dice UC3 Si la ubicamos acá UC3 Nos dice ahí Voy a medirla ¿Por qué? Porque ese es un punto Clave Voy a medir en el pin Número 8 Que es el pin Donde ingresa la corriente 3.4 voltios Es decir que este equipo Tiene 20 voltios Principal Los 3 y los 5 Y la BIOS Está alimentada En este modelo Funciona así En este modelo En otro modelo Puede que no estén Ni los 3 Ni los 5 Ni tampoco La BIOS Está alimentada Simplemente cuando Hunde el botón Aparecen los 3 Los 5 Y aparece el voltaje La BIOS Y comienza a funcionar Pero que si Tiene que estar ahí La alimentación Del KVC Es el primero El encargado Si el KVC No está alimentado Este equipo No va a encender Jamás Entonces miren Lo que puede estar pasando Entonces los 3 y los 5 No en todos los modelos Va a estar Y dependiendo Con que lo vamos a conectar Por ejemplo Acá dice la batería Si conectas simplemente esto Conectándole la batería En este caso aquí Pues vamos a tener La alimentación del KVC Pero no vamos a tener Los 3 y los 5 Si yo estoy probando Con una batería Que no es lo usual Pues no vamos a tratar De buscar los 3 y los 5 Porque no van a aparecer Los 3 y los 5 No van a aparecer Pero la regla de juego Nos lo dice acá Si no tuviéramos Esa regla ahí Y siempre estuviéramos Probando con la batería No vamos a saber Si es verdad o no Entonces miren Lo importante que nos puede servir Esa regla de juego ahí Ahora bien Aquí cuando vamos a trabajar Con los esquemáticos De aquí para abajo Hay demasiada información Hay muchas cosas Que la secuencia de encendido Miren Dentro de la secuencia de encendido Hay unos puntos claves Aquí nos aparecen Todas estas señales Desde que arranca Es decir La RTC Sería como la primerita Que sería esta de acá Que es la señal Del tiempo real De reloj Que dice 3B Aquí en este caso Pues miren Que aquí aparece Esta aquí iría la pila Aquí no tiene la pila Pero una vez que conecte Yo la corriente Ya estos 3BL Aparecen acá O sea Es decir Que ya tengo el reloj ahí Inmediatamente conecto Aquí la energía Independiente Si tiene la batería o no Simplemente que acá Pues me guardo Una configuración No va a aparecer Si la desconecto De la energía Me va a tocar Volverla a configurar Pero una vez conecto Aquí ya tiene que aparecer esto De aquí para abajo Van a aparecer Una gran cantidad De señales Dentro de la secuencia De encendido Simplemente yo aquí Les voy a mostrar Algo muy básico Y es que Si ven Dice RTC Va a estar La B más Que ya la medimos Los 3 y los 5 Los 5 always Ya van a estar Miren que ahorita Los medimos El PCH power Es decir Que esta tarjeta Además de los 3 y los 5 Esta tarjeta Ya está energizándose Este componente Ya se está energizando En un nivel muy pequeño Ya está trabajando Y vamos a ver A un punto Que les voy a mostrar acá Miren todas estas señales Que están presentes ahí Y vamos a este punto Que dice On off Es decir Que hasta el momento Este equipo Apagado Es decir Equipo está apagado Hasta off Es decir Donde está el botón Miren Si miren hacia arriba De aquí para arriba Miren todas las señales Y tensión Que ya están presentes aquí Aunque yo no las voy a medir acá Ya van a darse cuenta Que están presentes Miren Cualquiera de esas tensiones O señales Si no Están enrutadas En el momento En los tiempos que son Este equipo Va a encender Y se va a apagar O va a encender Y no va a dar video Esta es la primera parte Miren Todas estas señales Que están acá Tienen que estar ahí Y aquí lo dice Y tienen unos tiempos Unos tiempos Es que tienen que estar Coordinados Sincronizados Si uno No está sincronizado Entonces Que el equipo Va a responder Como si no existiera Como si Algo pasara Algo raro Entonces Va a datear Que no funciona Una vez que hundimos El botón Van a ver Que empiezan a operar Las otras señales Miren De aquí Del off Hacia abajo Power button PCH Empieza a trabajar A otras señales Sys on Y vamos a ver Que si detallamos Muy bien Miren PMSL5 4 3 Hasta llegar Al final Que sería Esto Miren PLTRZ Es decir Normalmente hemos visto Que en la secuencia De encendido Manejamos S5 S4 Aquí nos dice S5 S4 S3 Ahí nos dice S5 S4 S3 Y llegamos Al final Cuando el equipo S0 Cuando el equipo Está encendido Pero mire Todo lo que pasa Una vez Que apenas conectamos El adaptador de corriente Miren Desde la RTC Hasta ahorita Ahorita en este momento No he hundido el botón Pero mire Que yo voy a hundir el botón Vean El equipo ya arrancó El le ilumina Y este equipo Ya está funcionando Miren todas las señales Que están ahí presentes Que pasa Si alguna de estas señales Por ejemplo En el caso de las señales No está No es que se pierda Algún componente Está defectuoso No llega En su momento O a estiempo Pues que va a pasar Que el equipo Se va a apagar nuevamente Este equipo Mire Porque está funcionando O sea Todo está tan sincronizado Que llegó Todo se ajustó Al momento Las fuentes Están funcionando Cada una Apenas encendió El equipo Las fuentes Encendieron Las señales Están en los tiempos Que son Entonces el equipo Responde Y el procesador Ya se está calentando Este procesador Aquí está caliente Está tibio Y este equipo Debe estar funcionando Si alguna de estas señales No se da Pues el equipo Se va a apagar O se va a reiniciar Bueno Para que lo tengan presente No voy a explicarles Todo esto Simplemente es para que lo tengan En cuenta Dentro de la secuencia De encendido Van a ver que En estado Lógicamente Si 5 Si tuviéramos la fuente De laboratorio Aquí Pues que nos la mostrará Pues vamos a ver Que en estado S5 El consumo Es pequeño Y en estado S0 Es decir Cuando el equipo Ya está funcionando El consumo Es mucho más alto Aquí hay muchas señales En algunos modelos Cambia Puede que en unas Exista un voltaje De más O de menos Pero en sí En regla general Vamos a ver Que muchas de las señales Que están aquí Son similares Ahora Cuando vamos a ver La parte de la estructura Acá Muchas de la Del fundamento La parte que Confunde Es entender esto Es entender Toda esta simbología Porque las resistencias Aparecen así Entonces Que vamos a ver En los esquemáticos Para resumirles Un poco esa parte Y para que lo vayan Teniendo en cuenta Si van a empezar A trabajar Yo aquí les voy a compartir Unos puntos Que son muy importantes Si van a empezar A trabajar con esquemático Uno Importante Las señales De entrada y salida Del KBC Puesto que este es el primero Que va a encender la máquina Y que va a hacer El reconocimiento De las señales principales Dos Las señales Del PCH En este caso Las de administración De corriente Del PCH Son unas señales Muy importantes Tres La que hace la comunicación Directamente Con el CPU Verificar El reloj Que todo este trabajando Y las señales De la memoria Pero van a ver Que las primeras Que les nombré Primero es Las del KBC Y las del PCH Para mí Son unas muy fundamentales Para entender un poco Cómo es la secuencia Encendida Las otras Se van dando Y no suelen fallar Demasiado Entonces PCH Y KBC Otra cosa Son las fuentes Tener en cuenta Pues que las fuentes Estén funcionando Dentro de los esquemáticos Vamos a encontrar Muchas 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 Pues vamos a encontrar Muchas entradas Muchas salidas Algunas señales Con nombre Que vamos a encontrar Muchos componentes Lógicamente Simbología Entonces es importante Que si vamos a trabajar Con esquemáticos Importante Saber Los símbolos De los componentes Electrónicos Si no sabes Los símbolos De los componentes Electrónicos Es más fatible Que no vas a entender Nada O que entiendas algo Y al final Terminas bloqueándote Y perdido Entonces es importante Saber Dentro La estructura Esquemáticos Saber Por ejemplo Diferenciar Entre Un símbolo De un transistor BJT Un MOSFET Entre un O PAN O amplificador operacional O una compuerta Dentro de Un IC Un regulador LDO Entre un Regula Un tipo STIDOWN O una fuente De tipo STIDOWN Dentro de un CHI sencillo O un CHI Diferente Mucho más complejo Entonces Eso es bueno Importante Dentro También encontrar Si vamos a trabajar Aquí Vamos a encontrar Que encontramos Divisor resistivo Encontramos Delays Encontramos El resistor Pulldown Pull up Y otras configuraciones De tipo De resistencia Entonces Eso es importante También tenerlo En cuenta Como también Encontramos Lo que es La parte De Comparaciones O Condicionamientos Entonces Eso es Super super importante Para entender Eso Si no entiendes Lo que estoy comentando En este video Seguramente Entonces no vas a entender Ese esquemático Que está ahí Bueno Eso lo quería Les quería compartir En esa parte Ahora No voy a Pero les digo Este video Es una primera parte No es de todo El esquemático Pero si para que tengan En cuenta Hay unas señales Que son muy importantes Tenerlas en cuenta Que lógico Para poder empezar A trabajar con esto Voy a hacer otra Dinámica Que es muy interesante Voy a conectar Esto acá Y vamos a hacer Lo siguiente Voy a hablarles De unos Síntomas Que son muy comunes Y en base De eso Vamos a Tratar De entender Esto del PC De esta tarjeta Como funciona Entonces De que se trata Esto Por ejemplo Dentro de las fallas Más comunes Encontramos Que el equipo Enciende El equipo Enciende El piloto Ilumina acá Y no da video Ese puede ser Un primer síntoma Entonces Voy a encender El equipo Miren El equipo Enciende Porque el piloto Ilumina No se apaga El piloto O sea Se sostiene El piloto Pero no a video Vamos a Detallar Este primer síntoma Si nosotros Encontramos Un equipo Con este síntoma Que enciende El piloto Ilumina Pero no se apaga Entonces Estamos viendo Que no hay respuesta De que hay algo Que esté bloqueando Y como nos vamos A dar cuenta Pues que si medimos Las bobinas Si fuéramos a medir En este caso Las fuentes De aquí Vamos a ver Que las tensiones Están ahí Pero como es posible Las tensiones Están ahí Pero el equipo No a video Pues que sencillamente El equipo No trabaja solo Con las tensiones Necesita unas señales Una intercomunicación Entre los componentes PSA KBC Memoria Video Y BIOS Para que funcione Entonces Las tensiones Pueden estar aquí Es decir Si pudiéramos Medir acá Rápidamente Pues ojalá Es que las tensiones Están acá Pero el equipo No da video Como les digo Alguno de estos componentes Puede estar fallando O el BIOS Puede estar Un problema Es corrupto Pero que es lo que Quiero que detallen aquí Normalmente vamos a ver Que en el funcione Aquí se apagó Simplemente porque El equipo se calentó Acá y por protección Y por protección Lo olvido Encendió Mire Como yo supe eso Simplemente Porque ya sé Como funciona la máquina Yo sé que si esto se calienta Por un sensor que tiene Se va a apagar Si tuviera el disipador Seguramente no se va a apagar O la otra Si el enciende Y busca el post Y no encuentra unidades Va a reiniciarse Para intentar Hacer la búsqueda De las unidades Pero yo como sé eso Pues que Entiendo el funcionamiento Y en base en eso Hago el diagnóstico Entonces lo que yo me voy es Que si este equipo Mire Yo lo encendí Y no se apagó Automáticamente de una Vamos a ver que en muchos casos Pues podemos partir del hecho Si las tensiones están aquí Es decir que Ninguna de estas fuentes Stickdown que están acá Posiblemente estén en corto Porque el equipo Aparentemente no se está apagando Cuando una de estas fuentes Está en corto Es decir Donde estoy tocando acá Automáticamente envía un dato Para decir que Tiene que protegerse el circuito Es decir la tarjeta Y tiene que apagar el sistema Apagar el circuito Ya Entonces mire que no se está apagando Y este podría ser una falla Un síntoma bastante común Encontrar Que muchos dicen No es que el equipo enciende Ilumina el piloto Pero no da video Mire que ese es el primer ejemplo Y es basado en este funcionamiento Que podría ser ahí Pues habría que entrar a mirar Puede ser una memoria Puede ser el chip de video Puede ser el BIOS Puede ser Componentes como estos De gran alcance Como estos que están acá Bueno Simplemente También puede ser la pantalla El bus de datos Pero lo más fácil Es descartar una pantalla Y si no nos da video Por la pantalla externa Pues vamos a ver Que el problema No es la pantalla Ni el bus de datos Entonces una falla Más interna Pero mire que ahí Está normal Vamos a ver otro síntoma El equipo enciende Y se apaga Entonces miren Que ese ya es diferente Si el equipo Si el equipo enciende Y inmediatamente se apaga Pues vamos a ver Que posiblemente Puede ser que O una señal No está llegando En el momento Que tiene que llegar Como lo vimos En la secuencia Encendido Y el equipo Se va a apagar O simplemente Una fuente de estas Está bloqueando Los demás circuitos Y entonces Por protección El equipo se va a apagar Voy a apagarlo aquí Entonces Podemos deducir eso Otra cosa Que podemos deducir Es muy sencillo Si el equipo Me está encendiendo Por ejemplo El equipo me enciende Y se apaga Y vuelvo y lo enciendo Y se apaga otra vez Pero que yo puedo deducir Simplemente Que el voltaje principal Ya lo tengo Por lo menos Que el botón Está respondiendo Es decir Que el cabeza Está respondiendo Al toque del botón Que el leque Está iluminando acá De donde viene el cabeceo O sea que Si el cabeza Está funcionando El leque está funcionando El botón está apagando Está encendiendo Los voltajes Algunos voltajes Pueden que estén en el momento Puede que el disco Hasta me gire O me suene El ventilador me gire Esto se me caliente Entonces Ahí yo voy deduciendo Poco a poco Aún sin no tener el esquemático Porque estos síntomas O lo que yo estoy viendo Rápidamente Me está indicando Algo importante En la máquina Que se me está apagando Si Puede ser que está apagando También puede ser Que sea Chit de video Puede ser la memoria Puede ser el BIOS O puede ser una fuente De estas que esté en corto Pero yo ya estoy descartando Aparentemente La entrada Está llegando el voltaje El principal Puede que esté Los 3 y los 5 El KBC se me está alimentando Porque si no Este equipo Ni siquiera encendería Undo el botón Y no me respondería Entonces ahí ya vamos Deduciendo esas cosas Vamos a ver otro síntoma El equipo No enciende El equipo No enciende Y no ilumina Los LEDs Ah El equipo No enciende Pero ilumina Los LEDs ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo Este es otro tipo De síntoma Conectamos el equipo Y nos ilumina El LED De que le entró La corriente Es decir Que aparentemente Está energizado Si está energizado Entonces ya estamos viendo Que si el piloto ilumina El de la corriente Que le conectamos Es decir Que el KBC Ya está energizado Este le lo controla El KBC Es decir Que el KBC Está mandando la señal Para que le ilumine Pero le hunde el botón Y el botón No está respondiendo Entonces ¿Qué puede ser ahí? Podría ser El botón Que no tenga Los 3.3 voltios Puede ser Que el KBC Le falten Algunas señales Para que pueda Una vez que hundas El botón Empiece a funcionar Y Se comiencen En los otros circuitos Ahí podemos ir descartando ¿Cómo no podíamos dar cuenta? Pues con una fuente de laboratorio Simplemente si hundimos El botón Y encendemos la máquina Pues nos vamos a dar cuenta Si hay un cambio Si en estado S5 Es de 8 miliamperios Y una vez hundimos El botón Y es un cambio Un consumo más alto Pues vamos a ver Que algo está empezando A trabajar Pero si no hace ningún cambio Entonces Alguna señal No está en el KBC Que sería como el primero O el encargado En cierta parte Para hacer el encendido Recuerden que ya En el otro Momento anterior Les hablé Que esto también Tiene que estar Energizado Tiene que estar El reloj Principal O los relojes Que configuran En esta parte Entonces Ese es otro síntoma Que podríamos ir descartando Acá Ahora otro síntoma Que podemos encontrar Conectamos la máquina Y no ilumina El piloto encendido Y tampoco hace nada Esto es una falla Donde vemos Que el equipo Está totalmente muerto No hace nada ¿Qué podríamos entrar A revisar? Pues si hundimos el botón Y en la fuente de laboratorio No nos muestra nada O por ejemplo Este equipo Yo le hundo el botón Y no hace nada Lo primero que podríamos Entrar es revisar La entrada de corriente Si no tenemos problemas En el ingreso de corriente O el circuito de carga ¿Para qué yo tengo que ir a revisar? Por ejemplo Esto es USB ¿Para qué tengo que ir a revisar El disco duro? ¿Para qué tengo que revisar? Por acá Calentar cosas Calentar esto Calentar O para qué tengo que programarle La BIOS En cierta forma Primero tendría que entrar A revisar el circuito de carga Por lo menos Que esté el voltaje principal Que ya vimos en el esquemático Tiene que estar ahí Si el voltaje principal No está ahí Esta máquina jamás va a encender Jamás va a encender Un equipo no hace nada Tengo que revisar El voltaje principal No tengo que ir a revisar Estos componentes A tocar estas tarjetas Pero esto ya me lo está diciendo Porque ya conozco Cómo funciona la tarjeta Y que tengo que ir a avisar Sí o no Entonces Eso para que lo tengan en cuenta Cuando un equipo no hace nada En estos casos Que no estilundiera el botón En muchos casos Es mucho más fácil Entre comillas Reparar Un equipo que no hace nada No existe en consumo De la computadora O mínimo pero no hace nada Que es reparando la tarjeta Del circuito de Charger Y el equipo seguramente va a funcionar O cuando Es más complejo Cuando el equipo Por ejemplo Enciende Y no hay video O enciende y se apaga Eso son unas fallas Un poquito más complejas Entonces Tengan en cuenta eso A la hora de entrar A hacer las reparaciones Ya de último Para terminar esto Porque no quiero Alargarme tanto con este video Simplemente quería compartirles Esta primera parte Del manejo de lo esquemático Aunque no vimos Mucha parte de esquemáticos Si no un poco La parte experimental Les voy a dejar Por último Algunos tips Que les puedan servir Y de referente Una cosa que Que tienen que tener Muy en cuenta Cuando están empezando La reparación No todo Lo que pita Está en corto Eso ya depende De lo que van a medir Muchas personas piensan Que utilizan el multímetro Entonces cuando Cuando están haciendo Las mediciones Y eso pita Es decir Yo voy a coger aquí Y esto me está pitando Entonces está en corto Depende de lo que van a medir Esto es una bobina Pues me tienen que medir Continuada Porque simplemente Es un hilo enrollado ahí Y no está en corto Si yo estoy midiendo Un valor resistivo Dentro de un procesador No quiere decir Que esté en corto Eso es otro tema Que quiero hablar más adelante Y es Por ejemplo Si yo fuera a medir Después de las bobinas Que alimentan Por ejemplo Este procesador Mire Muchos pensarían Después de la bobina Hay un corto aquí En este equipo En este procesador Y no Este procesador puede estar bueno La medición puede marcarme Mucho menor Y no quiere decir Que hay un corto Después de la bobina Es decir que Como esto alimenta Este procesador Está en corto Mire Esto pita No quiere decir Que el procesador Está en corto Y puede haber equipos Que me den Un nivel de medición Mucho más bajo Pero no todo lo que pita Está en corto Y en eso hay que meterle En este caso Esta medición Que es otro tema Hay que tener en cuenta Que cuando estamos midiendo La resistencia A la parte interna De estos componentes Pues hay que míralo A cierta temperatura Recuerden que si esto Está caliente Pues va a medir Un valor resistivo Muy bajo Que estuviera frío Entonces es otro cuento Pero no Entonces la primera No todo lo que pita Está en corto O está malo Ahora Otra No todo lo que se calienta Está malo Porque a veces Normalmente cuando se empieza A trabajar con esto Y se tiene una fuente De laboratorio Entonces muchos piensan Que simplemente es conectar La fuente Entonces con la fuente Les va a mostrar El componente Si por ejemplo Esta tarjeta no enciende Y conectan esta fuente De laboratorio Vamos a poner que Esto es una fuente De laboratorio Y les muestra Un consumo alto Y algo se empieza A calentar Por ejemplo Se empieza a calentar Esto Se empieza a calentar Este IC Que está acá En los 3 y los 5 Entonces muchos dicen No es que Lo que está malo Es el IC El IC está en corto Entonces por eso Se está calentando No necesariamente Ya en otros videos Les he mostrado Que a veces No necesariamente Se puede ser Lo que esté alimentando En este caso Si ese IC Me alimenta Son los de los 3 y 5 Alimenta el KVC Puede que el KVC Este en corto Y el no se calienta El KVC Pero si se calienta El IC Que es el que alimenta Este Es decir Está tratando Está tratando De suministrar La corriente A este KVC Y este KVC Puede que esté en corto Pero el no se va a calentar Se va a calentar Ese el IC Y así me puede salir Después de la bobina Por ejemplo En estos 3 Always Pero puede ser En otra bobina Que alimenta El procesador Entonces no necesariamente Cuando se calienta Todo lo que se calienta Todo lo que se calienta Está malo Cuando traemos Con la fuente de laboratorio En ese caso también Para que lo tengan Muy presente Porque eso es algo Muy común encontrar Cuando se está empezando Pensar que simplemente Con la fuente de laboratorio Ya se va a reparar Y lo que caliente Lo que está malo Y es cambiarlo Y ya Ahora Otro detalle Que tienen que tener en cuenta No todo el circuito Se activa En estado Alto Nomás vamos a ver Que cuando vamos a trabajar Con circuitos electrónicos Para habilitarlos O sea El enable Tiene que estar en estado Es decir Por ejemplo Vamos a colocar un ejemplo 3 voltios Para habilitar El IC De los 3 y los 5 Always Que vienen del S On Del KBC No necesariamente IC Que pueden Pueden habilitarse En estado Bajo Con cierta atención Que pred Que predetermina O dice el fabricante Entonces IC No todos los componentes Electrónicos Se activan Con En estado Alto Entonces Ahí le estoy dando ejemplo Por ejemplo El caso de los puertos USB Estos reguladores Que ven aquí Son reguladores Tipo LDO Y hay reguladores De estos Que se activan En estado Bajo Entonces No es lo mismo Colocar un IC El tipo de LDO En estado Alto Que en bajo Entonces no va a activar Los USB Cuando el equipo Enciende Sino cuando el equipo Está apagado Entonces Ese es un ejemplo Muy sencillo Entonces No todos los IC Se activan En estado Alto Es decir Que siempre vamos a decir Que 3 voltios Activan un circuito Puede que se active En estado Bajo Con unas tensiones Mucho más pequeñas Eso Y último Para que tengan en cuenta No todo Equipo Que Por ejemplo Enciende Y no da video Es el BIOS Es decir Vamos a conectar Este equipo Resulta que El equipo Enciende Y se sostiene Cuando digo Siempre se sostiene Es que el piloto No se apaga Y no da video No quiere decir Que sea la BIOS Recuerden que Computadores Son muchas más partes Podría ser otra Señal que esté Faltando No necesariamente La BIOS A que el equipo Enciende Se sostiene Y no da video No necesariamente Tiene que ser El chip de video Puede ser Otro componente Que esté fallando Entonces es bueno Tener Esos cuatro puntos Que les acabo de terminar ¿Por qué? Porque a veces Se tiende a A A Conflitos O realmente A confusiones Cuando se está empezando Y se vuelve algo Muy mecánico Cuando las cosas Volven muy mecánicas Se tiende A cometer Ciertos errores Entonces Amigos Espero que este Video les haya gustado Les haya servido A aclarar algunas cosas La información Que les quiero compartir Es que Próximamente Vamos a dar un curso De electrónica Aplicada Básico Para el que quiere empezar El tema de la reparación Y quiere Se quiere animar Pues a empezar en esto Y quiere conocer Un poco como funcionan Los componentes Lo básico Pues para empezar a trabajar Y ya empezar a hacer prácticas Entonces Los invito A este curso Es un curso Online Pago No grabado Y en el cual Pues les vamos a compartir Una información Muy interesante Que les puede servir Para empezar A inicializarse En este tema No es solamente La parte De explicarle La parte electrónica Sino es la parte De experiencia De compartir un poco La experiencia A nivel electrónico Trabajando con esta tarjeta Entonces Para que lo tengan muy en cuenta Si quieres empezar Y estás animado En la reparación De equipos portátiles Pero basado En la parte De electrónica Fundamental O la que se necesita Para trabajar con esto Entonces Amigos Espero verlos pronto Y nos vemos En el curso online Por ahí Y nos vemos En un próximo video Chao chao Si alguna cosa Necesitan Reinformación Sobre el curso Abajo en la descripción Del video Les voy a dejar Un número De whatsapp Que es para Solamente Para información Del curso No es para comentarios De este video Ni los otros videos Simplemente Para información Del curso Entonces Por ahí Con mucho gusto Los podemos Asesorar Les pueden enviar La información O si no Un correo Para que usted Lo tengan en cuenta Esta es la primera Parte de este video Que voy a hacer De lo que es Esquemático Voy a hablarles Un poquito De otras cosas Más adelante Entonces espero verlos pronto Chao chao Y no se desanimen Simplemente un esquemático Tiene mucha información Tiene muchas cosas Pero hay unos puntos Que podemos tener en cuenta Para trabajar Y que nos enredemos Cuando empecemos A trabajar A explorar Cada una de esas páginas Entonces Chao chao Un abrazo Y se cuidan